Hola amigos y amigas, aquí estamos en el siliterio, ya somos mil en el canal, mil héroes, mil, ya somos mil suscriptores, gracias a todos, gracias por el apoyo, sin vosotros esto hubiera sido imposible. Soy los mejores, mil héroes, que somos ya en este canal. ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Me cago, te brilla! ¡Chaval, la que se ha liado! ¡La que se ha liado, chaval, un momento! ¡Cuidado! Aquí hay un lag que lo flipas, eh. Hay un lag impresante. Esta me la quiere liar, no la ninja esa, ¿no? ¿Por qué no coge mi lombriz? O sea, ¿por qué no coge mi lombriz? Tío, que le estoy dando al... No coge, tío, ¿qué le pasa? A mi lombriz Bueno, pues gracias a todos Ya somos mil héroes Mil suscriptores Mil que han hecho Que esto sea posible Hay un lag Impersonante aquí en el Instagram O sea, esto es flipar Vale, ya somos mil gracias Mil gracias a todos Madre mía, chaval Los ojos de la lombriz Son muy grandes que la mía A ver, la mía no coge, tío O sea, es que no coge, tío No coge, tío ¿Qué le pasa a mi lombriz? ¿Qué le pasa a mi lombriz? ¿Qué le pasa a mi lombriz, tío? O sea, no lo entiendo O sea, no... No coge, o sea Va a ir súper mal, tío O sea, es que no coge, tío ¿Qué le pasa? Vale, eeeh... Vale, esta semana a ver si puedo hacer un... Preguntas y respuestas, ¿vale? No coge, tío O sea, no... Que le pase a mi lombriz Y a ver si consigo, eeeh... Dentro de un par de semanitas Una cámara web, ¿vale? HD, ya está... Ya está bien Ahora sí Ah, sí, coge, pero... ¿Pero por qué no coge antes? Porque antes... Ahora sí entiendo, tío O sea, antes me han matado... Un par de veces Porque no te daba la gana coger Y ahora coges No entiendo Vale, eeeh... Lo que pasa es que, claro Mmm... Una cámara web, ¿vale? Eeeh... Vale una pasta, vale una pasta, ¿no? Y además si es... Si es... Si es joder... Si es que hay un lag, tío Que no... Que no puedo, tío No voy por la lombriz esta... Veanlo en vídeo, ¿no? Y no... No va bien esto, tío Va... Va a trozo Va como si estuviera lo que sea En este panal de abejas Aquí, ¿vale? Los hexagonales Esto que hay aquí Que es el suelo Lo que pasa es que, claro La... La... La cámara web, ¿vale? Eeeh... Un poco de pasta, ¿vale? Mmm... Me ha venido esta semana El Fontaneo a regalar Una cosita Que también vale pasta Y bueno, la economía es la que hay, ¿no? Mmm... Ahora mismo... Ahora mismo estoy sin trabajo, ¿no? Me he quedado sin trabajo Vale, y... Tal vez como están las cosas Es un poquito... Un poquito difícil ¿Vale? Así que me... Estoy también, pues eso Eeeh... Buscando trabajo, ¿no? Y vale Entonces, claro Por eso, muchas veces A lo mejor, eh... Grabo Y... La gente me dice Graba esto, graba lo otro Graba directos O graba no sé qué Pero es que no me da Tiempo a todo, ¿vale? Porque también tengo Mi vida Y entre Que tengo mi vida Y tengo que hacer Montón de cosas Y... Y pagar muchos efectivos Vale Pagar muchos efectivos De la casa Del coche De todo Pues... Claro En la economía Cuando uno no trabaja Pues se está de pide Vale Entonces tengo que... Pues eso Vale Me muevo para buscar trabajo Pues... Hacia... En todos lados Y bueno A veces se lleva Pues muchas horas Padeo para abajo Y la economía Está como está Así que Vale, sube la mala suerte De que cerrar a mi empresa La que estaba Y bueno Los trabajos que voy encontrando Son poco temporales Y bueno Son cosas que pasan, ¿no? Y ya está Lo único que voy a hacer Ahora mismo es Achicarme un poquito de esfuerzo Y un poquito de empeño Un poquito de esfuerzo Pues encontrar un trabajo Y... Y tirar adelante Como siempre A ver, vamos a ver ¿Por qué hay estelar? ¿Por qué... ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué me pasa esto? Es que no lo entiendo Pero bueno Tranquilos Que... Yo creo que un par de semanitas Un trabajo no creo Pero bueno Eh... A ver si... Haciendo un poquito de esfuerzo económico A ver si le saco la... Cámara web ¿Vale? Esta HD ¿Vale? Así... Le encuentro una buena Y que esté bien de precio Que asco cuando... Ahí la tío Y no puedes... ¿Sabes? No puedes jugar bien Mira que pesado tío Que pesado Es que me quiere matar Es que me quiere matar Me quiere comer tío Me quiere comer tío ¿Pero qué le pasa esta... Es que me ha quedado muy pesado tío Déjame ya Déjame Mira Me acabo de chocar Y yo no sé ni cómo Y el que vea atrás mío Se ha chocado con otra Pero es que no... Es que no puedo jugar O sea Hay un la de muerte tío O sea Hay un la tío Que esto es... Yo no sé Va súper mal todo tío Va súper mal No sé Yo tengo... Yo tengo internet No sé Que hablaré de aquí En la sala No sé No sé ¿Por qué? A lo mejor Porque tengo puesto también A tope Los gráficos Para jugar Porque ya sabéis que se puede... Se pueden bajar los gráficos Está la opción de alta calidad Y baja calidad O calidad baja O normal Bueno Pues eso es lo que yo quería decir O sea Mil gracias a todos Y esperamos poder dentro de poco Hacerles el 2.0 ¿Vale? Espero que... Oye Ya sabéis, ¿no? Cuando hay una voz Vale Os imagináis a la persona Hasta así Y luego pues decir Oye, pues yo quería que las... Yo qué sé Tenías tres ojos O cuatro naices O cinco orejas Pues... Oye Lo siento Pero Soy muy normal Soy una persona muy normal Y... Y ya está Eh... Gracias a todos Gracias amigos Ya sabéis Aquí estamos los canales Para ayudarnos Vale Para apoyarnos Y... Me voy a chocar otra vez Es que me... Incluso a veces me choco No está ni la lombriz Y ya me choco Y... Porque hay un lag Que... Es que no puedes jugar O sea Estás jugando Y es que no puedes... ¿Vale? Es que no puedes Tío Vale Voy a bajar Voy a bajar la calidad De los gráficos Vale Vale Entonces mil gracias a todos Eh... Eh... Sin vuestro apoyo Pues me hubiera Resultado difícil Subir... Vídeos O estar con el canal Porque cuando... Subes vídeos Y la gente... No te gusta Y además te... Te anima Y te apoyan Pues... Eh... Es una fuerza muy importante Para un... Youtuber Y para un canal Es... Super importante Te... Te da ganas de seguir Te da fuerzas Y... Para seguir... Y mejorar el canal Meter cosas sin lograr olas Y... Bueno Y... Cambiando siempre al mejor Siempre al mejor Vale Intento ser un poquito Bailado Y creativo Vale Y... Bueno Eh... Ya sabéis que siempre Lo digo Detrás de un canal Hay... Una persona Vale ¡Uy! ¡Como está el chaval! Está chocado conmigo Y me he chocado por una metandrota Esta Y aquí Aquí Se puede cambiar la calidad Vamos a ponerla en baja calidad A ver... A ver si No hay tanto lag Y si no pues Es que... Que está en la sala Pues no... Uh... Que va Que va Que va Que va Que va Esto va... Va mal, ¿no? ¿O qué? No lo sé Creo que... Creo que hay lag todavía aquí Hay lag Esto es que... O hay mucha gente jugando O alguien que está en la sala Mmm... Tiene un internet un poquito bajo Y hace que haya lag Y vamos Que es un poco difícil No Madre mía ¿Dónde me he metido? Y vamos a ir a ver aquí Madre mía chaval Que no sé dónde me he metido ¿Vale? ¡Uh-hu! ¡Cuidu! ¡Cuidu! ¡Pum! Me he chacado Me he dicho un corazón De dos colores Muy bonito Me ha gustado Parece que con baja calidad Parece que va a ser un poco mejor Pero... yo creo que hay alguien aquí en la sala esta en las que estoy entrando como se ha comido la blanquita esta bueno a ver si podemos jugar bien porque antes con el latio no podía creo que ahora va bien esto, de momento va bien a lo mejor es por esto, que tenía a tope la calidad tenía alta calidad y... no sé es lo que pasa, me han dicho a quitar el latio, baja la calidad y tal y la verdad es como se te quita se te quita, no, 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 no se te quita esto, mira ves pues he hecho un bonito arcoíris pues eso es lo que he dicho, que muchas gracias a todos vale y es que sin el apoyo y somos otros y estamos creando una gran familia aquí en Youtube o sea que somos nosotros y esperamos que nos vayamos ayudando y veremos creciendo y... siempre mejorando, no es una aventura como siempre digo una gran aventura y bueno, a ver como... nada, vamos a intentar seguir, no lo que pasa que, bueno, hay... ya lo digo, detrás de cada canal hay una persona y... pues tenemos este momento bueno no son momentos malos a veces... tenemos... muchas cosas y nos es difícil, ¿no? y... y... hacerlo todo porque... lo que pasa aunque tienes tu vida tienes que buscarte el pan, ¿no? para llevarlo a casa y... pues... si puedes grabar mejor grabar mejor o grabar más o... o menos, ¿sabes? es que, claro, es... entonces el... el... no es más eso, ¿no? que... o sea, como muy bien que lo quieras hacer está difícil, ¿no? ay, madre mía casi será lío hasta que la brota, tío como muy bien que lo quieras hacer mmm... pues siempre hay impedimentos en las cosas y es lo que pasa, ¿no? que... aunque... yo estoy contento hay que... o sea no pero... ya... estoy chocándome más tontamente mira, si acaba de chocar una grande hay que... te cagas vale, o sea... mmm... momentos buenos momentos malos ahora mismo es un momento un... un poco difícil, ¿no? de... necesito trabajar necesito... pues eso vale pero bueno eh... esperemos que... me mejore las cosas y... vamos consiguiendo... pa... vale, vamos a... vamos a intentar concentrarnos un poquito ostres... es lo que me pasa me pongo a hablar, tío y... se me va la... la cabeza un poquito, ¿vale? la cabeza un poquito estaba detrás mio tío me esa fue la verde me esa por la verde la verdea... la verdea... la verdea ta guiñado al ojo tío ese ojo que tiene la verdea te lo ha guiñado tío o sea... te lo ha guiñado de tal manera Tengo que salir, tengo que salir Tengo que salir que nos lía, ¿sabes? Nos lía la... Esta y nos... Nos lía, pero... A ver... No, tío Iba a girarme para... Iba a girarme ahora mismo para ir a... Por esta, tío Se la había liado bien, ¿eh? O sea, le he cerrado el paso Le he cerrado el paso Cuidado, cuidado, cuidado No, chaval, no, chaval Nos va a comer, está dando tan... Tío, tío, pero qué mala suelta, ¿no? O sea... O sea, es que es increíble, o sea Sí, mira, tío A quien le diga que he conseguido ya 4 o 5 veces Será en el top 1 de una sala de sinsidio, tío Me va a decir, chaval, pues Te estoy viendo y te chocas ahí a tope de power a ver si dicen a mi que el power es el power, pues yo intento nada a ver, no se excusa a ver a veces se engaña el movimiento de a veces el movimiento que hace uno pues se engaña también aquí tiene mucho cuidado mucho cuidado aquí en lo que es el ceriterio hay varios truquillos o varios consejos de ciertas cosas uno de ellos es por ejemplo, en cuanto haya comida no lances a tope con la comida porque en cuanto haya comida se lanza mucha gente y el riesgo es que te chocas que te estuques con ellos porque es súper fácil tocarse con la gente súper fácil ¿vale? otra forma también de conseguir mucha materia más de mucha masa es en cuanto consigues ya ser un poquito más grande pues ir liándosele a los demás ¿no? no tío pero como puede ser si conmigo se le ha chupado ya va a dormir intentar pues eso hacerle la cola ¿no? alrededor de ellos ¿no? casi, 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 casi se le ha liado hasta donde vale, hacerle la cola alrededor de las espíritas y vas cogiendo por masa de ellas y luego un consejo muy grande también es cuando sois muy grandes ¿vale? cuando sois muy grandes miráis el mapita ¿vale? e intentáis ir por las por las esquinas ¿vale? o sea, en vez de estar por el centro en el centro se aglutinan casi todas las lombrices ¿vale? sobre todo las pequeñas van buscando comida y van todas ahí ¿qué pasa? pues en las esquinas las esquinas del mapa es donde menos lombrices hay pues si sois bastante grandes pues para que no os la líen os vais ahí ¿vale? y vais digamos os vais digamos más o menos eh librando ¿no? de estar lombrices ¿qué? solo quieren liarlo o sea vamos os quieren comer y ya está no hay otra ¿no? ¿vale? entonces estos son unos pequeños pasajos miren cago en lo que se me ha ido al chaval lo que yo no entiendo es ciertas cosas ¿no? de si si lo que tiene que chocar es la cabeza porque a veces no te choca la cabeza y te mata otra cosa también muy buena ¿vale? es cuando se hay quitantes si os acordaran así unas cuantas serpientes ¿vale? a dar vuestra hacer un círculo metéis la cabeza dentro de ese círculo y os esperáis que sean las demás las que se choquen con vosotros ¿vale? vosotros vais dando vueltas y ellos ya sigan chocando seguramente eso es siempre cuando os seguís movilandos ¿no? porque no sea no sea que os pase como a mí me ha pasado otro día que me vino que yo era la número 1 de la sala y por estar relacionando la cobra a una más pequeña claro el círculo se te hace más pequeño cuando lo haces ¿vale? ¿y qué pasa con eso? pues que ¿qué pasa con eso? pues hay un problema que cuando viene otra grande ¿no? la número 2 a lo mejor de la sala pues os hace lo mismo os da la vuelta a ver vuestra porque como vosotros sois en este momento más pequeños cuando se desce en un círculo pues pues os matan ¿no? hay que tener mucho cuidado realmente hay que tener muchísimo cuidado en todas las cosas ¿vale? ahora mismo cuidado no 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 cuidado aquí también se le ha liado a otra ¿no? hay que aprovechar estos momentos ¿vale? que la gente se choca y tal vale y otro es uno de los problemas ¿no? de que me lleva una otra mía que se me la lia bastante ahora que he corrido o sea y mira estas otras pequeñas ¡ustame! estas pequeñas me voy a querer liar ¿no? o sea más claro que la guapa ¿vale? no hay más entonces pues eso son pequeños consejitos ¿no? ¿vale? ¿vale? consejitos pues eso ¿vale? cuando haya comida no os lancéis a tope porque van a ir van a ir muchas muchas lombrices y es muy fácil chocarse o sea es súper fácil luego también hacerles la cobra a estas lombrices ¿vale? ¿vale? a la la llegando masa rápidamente o tranquilamente ¿vale? y luego cuando sois muy grandes para evitar que os la lien ¿vale? pues os vais a las esquinas de los mapas ¿vale? a las esquinas de los mapas donde hay menos lombrices y tenéis más oportunidad de conseguir pues eso ¿vale? ¿vale? de que de que no la lien y tal y luego pues si que os acordaran más cuantas lombrices de estas pequeñitas pues hacéis un círculo y metéis la cabeza dentro y vais dando vueltas y que se toquen ellas y ya está ya ya sirán lo malo que claro hay que estar pendiente de que se os viene otra más otra grande y entonces dice eh vámonos de aquí que nos hace la cobra a nosotros y nos la lía ¿sabes? y nos la lían pero nos lian vale aquí el número 1 tiene 20.000 de masa estamos muy lejos de ellos bueno pues este vídeo pues es para agradeceros todo el apoyo que ya lo he dicho antes para mí es increíble haber llegado esta cifra de mil ¿vale? de mil héroes de mil suscriptores mil amigos ¿vale? y bueno me enorgullece mucho no me esperaba vamos ni cuando empecé llegar a esto ¿vale? y bueno esperamos que vayamos mejorando ¿vale? a ver si subiciono pues eso las polemillas que tengo ¿vale? económicos y tal y bueno porque también cuando uno está acostumbrado pues a trabajar pues también es lo que pasa ¿no? necesitas trabajar la cabeza también te lo pide ¿sabes? la cabeza también te pide trabajar y es muy complicado ¿vale? es muy complicado todo esto yo espero en eso en unas dos semanas o algo así poder dos semanitas o algo así ¿vale? así puedo ya hacerme con la cámara VHD pero va a ser pues un esfuerzo económico y un esfuerzo que bueno a ver como nos sale la cosa bueno yo llevo con el vídeo ¿vale? eso nos ha tocado o no sabe girar o acaba de empezar en este juego y todavía está mirando a ver como funciona bueno pues aquí vamos ¿no? la lombricita mola tío las estrellas de la cabeza cuando la mueves parece que se mueven también solitas o sea está guay tío o sea bastante esta skin nueva de lombrices ¿no? está muy bien ¿no? ¿qué haces todo? casi casi en C2A2 tío casi me cago en la mar tío ¿puede ser esto? ¿puede ser? si ¿no? si no la han liado muy bien bueno pues aquí les dejo el vídeo no quería hacerme una gran puntuación ni quería ¿vale? hacer un gran vídeo del criterio todo esto dar las gracias muchas gracias seguimos aquí ya somos mil héroes mis suscriptores mil amigos gracias a todos y hasta el próximo vídeo amigos y 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